Hola, muy buenos días Rodolfo, gracias por el espacio. Al contrario Alejandra, pues se apuntaron un 10 con esta investigación. Yo decía hace un momento al iniciar el programa, lo que no has de querer en tu casa lo has de tener. Y el presidente fustigó a las empresas que trabajan a través del famoso esquema del outsourcing. Y resulta que lo tiene en su propio palacio, Alejandra. Así es Rodolfo, pues sí, como tú bien mencionas, el presidente ha sido muy intensivo en este tema de condenar el outsourcing. Diciendo que esta práctica no favorece a los empleados. Y pues nos damos cuenta de que está este contrato activo. Actualmente el personal que brinda el servicio de limpieza para el Palacio Nacional, que es no solo la oficina, sino la casa también del presidente, pues está contratado por el esquema de outsourcing. Esta es una empresa que se llama Adecuaro. Y pues encontramos aquí otras irregularidades. No es únicamente que sea una empresa de outsourcing, sino que esta empresa tiene como domicilio fiscal un departamento en Granjas, México. Y cuando Mexicanos contra la Corrupción acude al departamento para platicar con la gente de la empresa, pues se da cuenta que es un departamento pequeño, donde vive una señora con su hija, que dicen no saber nada sobre la empresa y que pues no tienen ni idea, ¿no? Que ellas viven ahí desde hace años. Se habló incluso con la administradora del edificio, la cual dijo que pues sí, que habían ido en el pasado también a preguntar por esta empresa de Cuaro, pero pues que no, que ahí es un departamento residencial que vive en estas personas, ¿no? Entonces, pues, esto es otra de las inconsistencias. Yo tuve oportunidad de platicar con personal justamente de limpieza de Palacio Nacional, pues para ver dónde firman, a dónde van ellos por sus papeles. Me comenta que, bueno, esta persona me dijo que no tiene idea de ningún domicilio en Granjas, México, y que de hecho no le han citado en una oficina para hacer sus trámites, que todo trámite lo hace alguien en Palacio Nacional, y que tiene entendido que hay una dirección en el Estado de México, pero únicamente que no tiene ningún conocimiento de algo en Granjas, México. Entonces, pues, bueno, hay cada vez más inconsistencias, como podrás darse cuenta. Esta empresa de Cuaro y, dice, de Cuaro y Supervisión, ¿es el nombre correcto de Cuaro y Supervisión, S-A-D-C-B, o nada más de Cuaro? ¿Me escuchas, Alejandra Barriguete? Bueno, bueno, no, perdóname, como que te me estás viendo, Tanti. ¿Sí, me escuchas? Ya, ya te escucho mejor, perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, te comentaba, sí, de Cuaro, porque además en el reportaje dices que cambió de razón social, se llama de Cuaro y Supervisión, o nada más de Cuaro, y también comentas en tu investigación que esta empresa comenzó con el giro de la limpieza a partir del 2018, justo como cuando entra el señor López Obrador, y en el 2019 se convierte en una empresa beneficiada con casi 190 millones de pesos en contratos. Así es, justamente entre 2019 y 2020 ha recibido por lo menos 24 asignaciones de contratos que en conjunto suman más de 185 millones de pesos. Entre lo que encontramos en los documentos es que esta empresa tiene por lo menos 1.500 empleados, por lo cual entenderás una vez más que nos parece tan extraño que una empresa que tiene tantos millones de pesos en contratos y que supuestamente tiene tantos empleados, pues tenga su domicilio fiscal en un pequeño departamento donde además las personas dicen ni siquiera tener idea de esto, ¿no? El contrato de Palacio Nacional no es el único que tiene, tiene también un contrato también por servicio de limpieza bastante grande con las oficinas del PAC, de Servicio de Administración Tributaria, tiene también con la Secretaría de Turismo, Comunicaciones y Transportes, Relaciones Exteriores y Otras Dependencias de Gobierno. El más grande que tiene actualmente es con el SAT. Ese es por más de 100 millones de pesos. 100 millones de pesos con el SAT. Justamente el SAT que debería de estar vigilando que la empresa no es fantasma porque en esa categoría la podemos denominar cuando tú das un domicilio fiscal, acudes a ese domicilio y nadie te conoce. Correcto. Sí, sobre todo en contratos tan grandes, ¿no? Debería de haber, pues, apego mucho más fuerte al marco legal para evitar, como dices, que haya alguna irregularidad, ¿no? Ni siquiera que sea fantasma o no, sino únicamente que haya irregularidades. Y lo primero es ir al domicilio, que para nosotros fue tan obvio, pues, ¿cómo es que quienes contrataron, que digo, no es únicamente Presidencia de la República, sino tantas instituciones de gobierno que han dado contratos millonarios, pues, ¿cómo es que no han podido ver esto? Otra de las cosas es que, volviendo al tema del outsourcing, actualmente, según los contratos que pudimos identificar, por ejemplo, el contrato con Presidencia de la República, que apenas se formalizó en marzo de este año, y que termina ahora el 31 de diciembre, Tecuaro dijo que pagaría 123 pesos diarios a cada trabajador de limpieza, es decir, es el salario mínimo, ¿no? Entonces, pues, bueno, una vez más, el presidente tanto ha dicho que este tema del outsourcing, pues, no favorece a los empleados, y pues, no, por supuesto que no, es con un pago mínimo para trabajar en Palacio Nacional, ¿no? Es una vergüenza lo que está sucediendo, porque justamente lo que el señor se la pasa diciendo de los empresarios mafiosos que no cuidan a sus trabajadores, él lo tiene en su propio palacio, pagándoles una miseria a los trabajadores, y sin las prestaciones que deben de tener por ley. ¿Quién es el representante legal, Alejandra Barriguete? ¿Quién es el representante legal de esta empresa? Bueno, mira, quien firmó el contrato del 3 de marzo, es que aquí lo tengo, espérame, perdón. Oye, a ver, ¿no vaya a ser una persona que ya ni vive? ¿Que usted tenga acta de fallecimiento y la utilizaron para...? No, 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 pues, de hecho, mexicanos contra la corrupción buscamos al representante legal de la empresa, pero, pues, ni en los domicilios, ni en el teléfono que dieron a presidencia, este, nos obtuvimos respuesta. Se llama Gonzalo Arredillaga Falcón. Es quien firmó el contrato como representante legal de la empresa. ¿Y hay manera de buscarla? El señor dice, ¿no la encontraron? Pues, mira, hasta ahorita no hemos encontrado que sea una persona que ya no viva o algo como esto, sin embargo, pues, no pudimos tener contacto con él, evidentemente, antes de la investigación se le busca, bueno, antes de publicar la investigación se le busca, para también saber qué es lo que está pasando, pero no se pudo tener comunicación con él. Hay que buscar en los listados que tienen los partidos del famoso INE, tal vez por ahí aparezca. También señalan en la investigación, Alejandra Barriguete, que invitaron a una empresa fantasma, porque así le ponen ustedes, identificada como una empresa fantasma o facturera, para que concursara o para que hiciera, no concursar porque es una invitación restringida, al menos a tres proveedores, pero uno de ellos, Limpieza y Mantenimiento Cielsa o Gielsa, no sé cómo se pronuncie, porque está con X y si puede ser, si por ejemplo, si es de Oaxaqueña, pues sería con J, Gielsa, Limpieza y Mantenimiento Gielsa, pero es fantasma y es facturera también, o facturera. Así es, cuando se hace esta invitación a por lo menos tres proveedores, uno de estos invitados es esta empresa que mencionas, Limpieza y Mantenimiento Cielsa SADCB, sin embargo, esta empresa desde noviembre del año pasado, había sido incluida en el listado de personas identificadas como empresas fantasma o factureras, sin embargo, a pesar de que ya había sido etiquetada por el SAT, pues fue invitada para este proceso, evidentemente pues no fue la seleccionada, sino que fue de Cuaro, sin embargo, pues está compitiendo, o sea, también no estaba tan difícil la competencia, ¿no? Era competir contra una fantasma y contra otra, entonces, pues así tienes incluso más las de ganar. Esto lo que nos hace suponer, digo solamente suponer, porque no lo podemos afirmar de cierto, que se trata de un auténtico acto de simulación para asignarle un contrato a esta empresa, que evidentemente, volviendo al tema presuntivo, pues se trata de algún distinguido miembro de la 4T, que le encontró un jugoso negocio, subcontratando personal a un salario mínimo, pero por otro lado, cobrando unos grandes montos, digo porque, ¿qué empresa tiene en estas alturas 185 millones de pesos en contratos? Correcto, sí, pues que, como dices, hasta ahorita, todo suena muy sospechoso, mientras más fuimos investigando, más encontramos irregularidades, y sin duda es un tema del cual estaremos dando seguimiento, para ver qué más pasa con esta empresa, ¿no? y que, te digo, hasta ahorita hay 185 millones de pesos recientes, nada más en contratos, pero pues hay que dar seguimiento, a ver qué se le sigue dando el próximo año y en adelante. ¿Han encontrado reacciones de parte de la presidencia, o del gobierno de López Obrador? No, bueno, sí, el día que publicamos esta investigación, el presidente fue cuestionado en la conferencia mañanera, él dijo que no tenía conocimiento de esto, pero que, claro, que se investigara, y que, que sí, que él está completamente en contra del outsourcing, y que pues tiene que empezar, siendo el gobierno federal quien ponga el ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, fue como lo único que contestó hasta el momento. Y seguramente con esta luz que le pusieron ustedes a la empresa, lo más seguro es que va a desaparecer, y pues vuelven a constituir otra, digo, porque pues sería un atrevimiento impresionante, el que volviera a aparecer el próximo año con contratos, ya no de 185, sino de 200 millones de pesos, y que este señor Gonzalo, pues no aparece por ningún lado. Claro, así es, pues sí, habrá que, como dice, ya tiene la luz encima, habrá que ver qué, qué sucede con esto, y si no, de todas maneras, dar fingimiento a quiénes son los docios, como dices, para que no simplemente cambien de razón social, pero sea la misma gente, ¿no? Cuando hicieron ustedes, cuando realizaron la investigación, detectaron algunas inconsistencias, por ejemplo, pago de impuestos, algo, no sé si, si pudieron investigar ese tema, de sus declaraciones del 2019. Pues mira, hasta ahorita, habíamos, lo que encontramos fueron denuncias ante LIMS, ya que, de cuaro, se comprometió a proporcionar, te digo, estos mil quinientos empleados, y en, sin embargo, la empresa fue acusada ante LIMS, por la Asociación Sindical de Obreros y Empleados de Mantenimiento, por no cumplir con obligaciones laborales, esta asociación, desde inicios de este año, solicitó que se verificara el cumplimiento de las obligaciones laborales, porque decían que no estaban inscribiendo a los trabajadores, al sistema de autodeterminación de LIMS. Entonces, bueno, esta es otra de las irregularidades, además de lo que ya habíamos platicado, ¿no?, que cambió de razón social, recientemente, poco antes de que le dieran estos contratos, estas son como las irregularidades que como empresa encontramos, además de, pues esto que te digo del domicilio, que no coincide, entre otras cosas. Y terrible, terrible, y el señor hablando de moralidad, digo, yo creo que todos estamos de acuerdo, yo le otorgo el beneficio de la duda al presidente, en el sentido de que él quiere limpiar ese aparato de gobierno, que tradicionalmente utiliza los recursos públicos, para hacer negocios personales, tal vez el señor, vamos a decir, el señor si tiene la intención de depurar, de barrer la escalera de arriba hacia abajo, pero en los hechos, lo que estamos viendo, en estos dos años y un mes de gobierno, o un dos años y quince días de gobierno, lo que estamos viendo es que las mismas prácticas anómicas, se siguen repitiendo, las mismas del pasado, se siguen repitiendo en este, no ha cambiado nada. Así es, y bueno, como bien dice el dicho, ¿no? El buen juez por su casa empieza, entonces, pues sí sería conveniente que se revezaran, que se investigaran estos contratos, y que sí, si él es tanto quien promulga que la autocratía está mal, y no dar contratos a empresas irregulares, pues no hacerlo desde el Palacio Nacional tampoco, ¿no? Así es, ese es el peor ejemplo, dicen que el buen juez, como lo dijiste, el buen juez por su casa empieza, y el ejemplo lo debiera de dar en su propio Palacio, que los contrate a los señores, a los humildes trabajadores, que los contrate, que les dé su plaza, y que no tenga por qué contratar una empresa, a la que además le tiene que estar pagando, los gastos de administración, la utilidad, y todos los adicionales que lleva, pero bueno, ese es el tema de López Obrador, de fustigar, por un lado, ver la viga, dicen, en el ojo, ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio, en fin, Alejandra Barriguete, felicidades por este trabajo impecable, que realizan ustedes. Muchas gracias Rodolfo, que tengas buen día, y saludos a tu auditorio. Gracias Alejandra Barriguete, un saludo para ella, y bueno, te deseamos una feliz Navidad Alejandra. Gracias.